Las mariposas monarca ocuparon 22% menos territorio para hibernar en la temporada 2022-2023 en comparación con el año anterior. A extensión donde se ubicaron sus colonias de reposo sumó 2.21 hectáreas distribuidas en 11 terrenos diferentes del Estado de México y Michoacán, lo cual es inferior a las 2.84 hectáreas que ocuparon durante la temporada de hibernación del año anterior. Las cifras fueron dadas a conocer por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, que realiza acciones para conservar a esta especie migratoria en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Al presentar los datos más recientes, el director general de WWF México, Jorge Rickards, explicó que la reducción de poblaciones de mariposas puede ser efecto de presiones ambientales que se viven dentro de los tres países por los que cruza, Canadá, Estados Unidos y México. Entre estas presiones, enlistó la reducción en los territorios de reproducción, el uso de pesticidas en lugares donde normalmente se alimentan y el cambio de uso del suelo en muchos terrenos por los que hacen su recorrido migratorio. De acuerdo con Rickards, no solo se trata de conservar una especie, sino un fenómeno migratorio único en la naturaleza que contribuye a mantener la salud y la diversidad de los ecosistemas terrestres cuando las mariposas llevan polen de unas plantas a otras. Seguir teniendo agua limpia y alimentos en nuestros hogares conlleva preocuparnos por todos los polinizadores, pues cerca del 80% de los alimentos que cultivamos necesitan ser polinizados para reproducirse.